Suscríbete y dale a Me Gusta Hola, exploradora Junior Jane. ¿Qué pasa? Hola, Leo. Encontré dos elefantes bebés jugando en el río, pero uno de ellos se ve triste. Mira esa foto. ¿Qué? ¿Un bebé elefante triste? No podemos permitir eso. Tenemos que animar a ese elefantito. ¿Pueden venir para ayudarme con el bebé elefante? Claro, Jane. Estaremos ahí muy rápido. Genial. Les envío mi ubicación. Cambio y fuera. Ahí están. Hola, Jane. Hola, Sumi. Hola, Leo. Hola, Katie. ¿Esos son los elefantes, Jane? Sí, son hermanos. El hermano menor es el que está triste. El hermano pequeño me recuerda a ti, Katie. Ajá. Oh, ahí vienen. Hola. Oh, gracias. Hola, lindo. Encantado de conocerte. ¿Ah? Oh, no. ¿Será que se lastimó su trompa? Sí. ¿Será por eso que está triste? No se lastimó la trompa. ¡Explorador Rocky! Hola, exploradores Junior. ¿Se encuentra bien el elefante? Bueno, no es exactamente normal. Solo que aún no sabe usar su trompa. Oh, el elefante más pequeño está triste porque no sabe usar la trompa como su hermano. Hay que enseñarle a usar su trompa. Es una idea genial. Buena suerte, exploradores Junior. Nos vemos luego. Adiós, explorador Rocky. Enrolla, desenrolla. Enrolla, desenrolla. Ahora es tu turno. ¡Vamos! ¡Tú puedes! No te rindas. ¡Wow! ¡Gran trabajo! No te preocupes. Lo lograrás. No me rendiré contigo. Lección 2. Aspirando agua. ¿Ves la pajilla? Imagina que es tu trompa. Así que, colocas la trompa, aspiras el agua, no demasiado. Ahora manténlo. ¡Así de fácil! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! Coloca la trompa en el agua. Ahora aspira. ¡Está bien! Vamos a hacerlo de nuevo. ¡Wow! ¡Es mucha agua! ¡Parece una puente! ¿A dónde vas? ¡Regresa! Estoy seguro que no quería molestar a su hermanito. Vamos juntos a buscarlo para asegurarnos que esté bien. Ok, Leo. ¡Vamos, exploradoras! ¡Para allá! ¡Está bien! Tu hermano ya sabe que está mal. Podemos ayudarte con tu trompa. ¡Aguarda! ¡Aguarda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Está atrapado! ¡Resiste! ¡Te sacaremos! Jane, quédate aquí con Sumi para vigilarlo. Los demás buscaremos al ornitorrinco. Entendido. ¡Agárrate fuerte! ¡Vamos saliendo! ¡Uy, no está funcionando! ¡El elefante es muy pesado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Logró atrapar la cuerda! ¡Nos está ayudando! ¡Oh, no! ¡Está bien! El ornitorrinco no logra cargar tanto peso. ¿Qué hacemos ahora? ¡Piensa, Leo! ¡Piensa! ¿Va al río? ¡Está aspirando agua! ¿Pero qué hace con ella? ¡Qué inteligente! Aquí dice que los elefantes saben nadar. ¿Y? Él sabe que no somos lo suficientemente fuertes para sacar a su hermano, pero si llevas el hoyo con agua, podría nadar fuera de él. Tomará mucho tiempo que se llene. Necesitamos más ayuda. ¡Wow! ¡Asombroso! ¿Qué está pasando? Trajo refuerzos. Les está dando instrucciones. ¡Genial! ¡Ahora sí lo llenaremos rápido! ¡Hagámoslo, exploradoras! ¡Jetpack activado! ¡Lo logramos! ¿Sabes? Tu pequeño hermano fue el que tuvo la idea. ¡Logramos alegrar al bebé elefante! ¡Oh! ¡Se tienen que ir ya! ¡Adiós, conelefantes! ¡Suscríbete y dale a me gusta!